Meduca presenta a Daniel Domínguez García. Uno de los atributos escondidos cruciales en un orador es su autenticidad. No puedo encajar en un perfil, sin embargo, puedo moldearme sobre él sin perder lo que soy. Más que un orador, me considero una persona única, que muchas veces le costó ver los cambios. Pero es que el progreso conlleva fracasos y pequeños pasos que poco a poco te llevarán a la excelencia. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet. Gracias.